Son 820 los casos confirmados. De ellos, el 58% son varones, 42% son mujeres. La edad mediana es de 43 años. El 54% está relacionado con viajes al exterior. Tenemos transmisión a nivel comunitario en el área metropolitana Buenos Aires y en el Chaco. Tenemos transmisión local en conglomerados en Santa Fe, Córdoba y en Tierra del Fuego. 21 son las provincias que han tenido ya casos confirmados. Se han agregado La Rioja y San Juan. 21 son los fallecidos hasta la fecha en nuestro país. Y entre ellos tenemos una edad promedio de 68 años. El 72% corresponde a varones. Y tenemos que informar que ya tenemos 228 pacientes que han sido dados de alta. A su vez, actualmente, unos 53 pacientes se encuentran internados en servicios de terapia intensiva. 3.580 muestras han sido determinadas como negativas en el contexto de los análisis del Malbran y la evaluación epidemiológica. Esta situación nacional se informa en el contexto en el cual 634.485 casos son positivos a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Y 29.957 son los fallecidos a nivel global. 5.560 muestras han sido determinadas como negativas en el contexto de la Salud. 5.560 muestras han sido determinadas como negativas en el contexto de la Salud. 5.560 muestras han sido determinadas como negativas en el contexto de la Salud. 6.560 muestras han sido determinadas como negativas en el contexto de la Salud.